Bien amigos, estamos hoy a jueves 8, 8 ¿verdad? 8 de febrero. Es una fecha en que nosotros, en la medida que podamos, tratamos de aportar un poco de sosiego, tranquilidad en la medida que se pueda, a los que nos siguen, que no son muchos, pero los acontecimientos que están ocurriendo al mismo tiempo nos recuerda un problema que el cambio climático está produciendo en la República Dominicana. Recientemente se dijo que las inundaciones que se producían y que se producen en estos días en el país y sobre todo en la capital. Se debe a un fenómeno nuevo y que consiste en que tres elementos que siempre han estado presentes cuando llueve, hoy están ocurriendo al mismo tiempo. Se trata de que cae agua, no es nada nuevo. Llueve mucho, no es nada nuevo, pero que llueva y caiga agua en el mismo lugar y en corto tiempo es lo que está produciendo el problema. Fíjense, tres elementos que son constantes, pero cuando llueve mucho y cae mucha agua en el mismo lugar, mucha, aunque sea por corto tiempo, entonces hay un efecto que lo podemos notar en algunos lugares en que vemos como ríos y cañadas en poco tiempo, y calles también, se inundan mucha agua en poco tiempo con la falta de capacidad de drenaje. ¿Qué pasa? Se inunda. Lo pongo como ejemplo porque en el momento que estamos viviendo hay elementos que salvando las diferencias se nos parecen mucho a esa situación que está produciendo a veces el cambio climático y es República Dominicana en el año 2024. Lo primero, lo primero es que en el orden internacional el organismo que reúne todos los países del mundo dice ayer el secretario general de las Naciones Unidas que el mundo está entrando en una era del caos. Uterres. Vamos a comenzar por arriba. Si el secretario general de las Naciones Unidas que tiene la temperatura de todo lo que está ocurriendo en el mundo dice algo que lejos de tranquilizar a la población la coloca en una situación difícil porque cuando un organismo habla así en cierta forma intranquiliza pero es necesario es necesario porque si el mundo está enfermo si el mundo está grave sería una tontería negárselo entonces él dice el mundo está al borde de caos pero resulta que República Dominicana es parte del mundo y no somos una excepción si usted coge los 10 conflictos más grandes que hoy día motivan ese pronunciamiento te vas a encontrar con que uno nos afecta directamente y está entre los 10 y quizás entre los 3 Medio Oriente que tiene no solamente el problema árabe israelí sino tiene el problema ahora que es Hamas e Israel dentro del mismo problema en el mismo Medio Oriente están unas relaciones raras entre Israel y algunos países supuestamente enemigos como los Saudi Arabia la gente de Arabia Saudita y el problema de Irán pero además en la entrada al Mar Rojo hay problema tenemos problemas en Ucrania y tenemos problemas que aunque las armas no han salido los problemas económicos a veces son guerras que producen más hambre menos trabajo más problemas como es el caso del enfrentamiento económico entre China y Estados Unidos como si todo esto fuera poco en este año 24 República Dominicana tiene sus elecciones para elegir todas las autoridades en este mes en este año y de este año entre febrero y mayo en tres meses vamos a elegir todo el poder político pero en este momento Estados Unidos está discutiendo lo mismo en noviembre tienen elecciones para elegir el poder político en Estados Unidos con dificultades y con situaciones que nunca ha vivido antes como una persona candidato de un partido que gobierna Estados Unidos con una persona que se duda de que tiene una capacidad física para continuar dirigiendo a la nación más grande del mundo y hoy se decide si el contrario quizás un delincuente un personaje que personalmente no tiene nada que lo adorna pero que en el el orden político ha sido uno de los mejores presidentes de Estados Unidos ese enfrentamiento de Biden y y Donald Trump sencillamente ninguno de los dos debió ser nunca candidato y posiblemente lo sean para desgracia de Estados Unidos pero resulta que Estados Unidos es el país con mayor influencia en el mundo y su presidente es que toma la rienda de eso así que cuando el señor Guterres dice esas cosas no es de más nosotros por nuestra parte tenemos esas elecciones la semana que viene tenemos en mayo las presidenciales tenemos un problema hoy en Haití que ha obligado a nuestras fuerzas armadas a colocarse en la frontera para evitar una corrida de haitianos que necesariamente correrán hacia este lado por dos razones por necesidad y para aprovecharse de la situación y todo el mundo sabe todo el mundo sabe que pueden apostar todos los equipos de las fuerzas armadas dominicanas en la frontera todos los tanques todos los cañones todos los soldados pero si viene una oleada de ciudadanos haitianos corriendo a este lado no se le va a disparar un solo tiro porque por humanidad eso es imposible que ocurra en estos días pasó algo y aquí menosprecian las fuerzas armadas los guardias conocen al ciego sentado y al ciego al al cojo sentado y al ciego durmiendo entró un loco al palacio con un carro y no le cayeron a tiro ¿por qué? porque los guardias conocen y eso mismo podría pasar en la frontera todo eso está de más pero por lo menos se advierte lo que hay en medio de todo ese problema tenemos un gobierno que tiene la necesidad de continuar gobernando tiene la obligación de seguir haciendo los esfuerzos para continuar en el poder pero hay hoy una situación que nos puede traer mucha confusión y se trata de situaciones que nosotros hemos venido señalando sin querer acreditarnos nada lo único que hemos expresado aquí durante estos tres años de este gobierno es lo que nosotros creemos que se debe advertir no hemos pretendido ni siquiera influenciar mucho menos gobernar por un medio de comunicación pero aquí se ha dicho que el mundo no estaba bien que había mucho frente ahí tiene al secretario general de las naciones unidas dijimos que de las 24 horas y de las 12 horas del día y 12 horas de la noche tenemos de 3 a 4 horas que se pierden se pierde todos los que trabajamos perdemos entre 3 y 4 horas en la calle consumiendo tiempo trabajo agotamiento en medio de tapones que ya no tienen horas hoy aparece un periódico denunciando la pérdida de tiempo de parte de el camino al trabajo o a la escuela decíamos que lo único que puede vencer una reelección en la reunificación de un partido que decidió que decidieron dos personas ponerse en desacuerdo sería la reunificación de ese partido y decíamos que los niños los hijos de son la gente del futuro lo hemos dicho y creo que los oídos le suenan a mucha gente pues así es aparecen algunos puños chocados como saludo de ahora entre aliados transitorio en acuerdos que han llevado esos dos partidos aparece una fotografía muy muy que habla muy claro los tres niños Omar Víctor Fadul y el hijo de Amarante en una calle abrazados mientras aparece cada día la posibilidad de que el PLD y la fuerza del pueblo entiendan que ellos van a perder las elecciones si van separados y que podrían producir una segunda vuelta que es la única posibilidad que tienen y duda mucho se duda mucho que eso ocurra no se sabe por qué pero ya se sabe que aunque Leónel Fernández es el culpable por haber dividido el PLD Danilo Medina es el culpable por no permitir la alianza ¿qué pasa? ¿qué parece que con ese discurso de Danilo que parece absurdo diciendo vamos al poder por un lado por el otro parece que en su cabeza se está hablando de alianza antes antes de la primera vuelta como el ministerio público es independiente pero independiente entre comillas aparece en la última página del diario hoy una información a tres columnas que dice contra Danilo Medina ministerio público cita a Mario Díaz por querellas dijo que querellas también incluyen a los funcionarios Montalvo Peralta y Donald Guerrero el secretario general de la federación de trabajadores de transporte social cristiana no sé quién era social cristiana de transporte Mario Díaz fue citado por la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso para conversar sobre tres querellas contra el expresidente Medina y varios de sus funcionarios por supuesta intracción de más de 17 mil millones ahí están los detalles pero qué es la lectura que le estamos dando como parece que ese ministerio público está bien enterado de qué hay posibilidades de unificación hace su aporte diciéndole a Danilo Medina solamente tenemos que acoger esas tres denuncias tan pronto eso ocurra usted va a tener dos reacciones número uno que el PLB entienda que está en manos del gobierno y que su decisión es mantenerse separado si se une ahí ya está en medio de esta campaña a ocho días se está hablando de meter preso a Danilo eso no es una casualidad ni es un invento de revista 110 así es que todo eso está ocurriendo pero también ocurre una cosa en el hospital en la cárcel en el cementerio y en las elecciones son los tres lugares en donde se conocen los amigos y los aliados eso es viejo también es el lugar en donde se conocen sobre todo en la funeraria se conocen los miembros de la otra familia porque si se muere el hombre aparecen las dos familias no pueden evitar despedir al deudo eso mismo ocurre en este momento y tenemos que darle seguimiento a los que hemos tenido dudas sobre la imparcialidad de los medios algunos tan claro otros no tanto y otros han tratado de presentarse como imparciales en este momento lo primero que se van a poner de manifiesto son los encuestadores ya hoy nosotros le ponemos el valor a las encuestas tú hiciste 10 encuestas que daban muy bien ahora cuáles son tus números para el 18 y en abril vamos a ver lo que dicen los encuestadores de mayo ahí se conoce el muerto de quien es porque no se puede jugar lo que se cuenta en la última encuesta no se cuenta a las 800 que hicieron en todo este tiempo que pasó otra los medios puedes decir lo que tú quieras pero los medios tienen la necesidad de sobrevivir no tengo anuncio si no ayudo al gobierno muy bien es atendible porque es la única fuente que tienen los medios y no es verdad que el gobierno le va a dar anuncio a quien le está poniendo dificultades para seguir no es verdad pero la gente se acuerda y dice ese no ese no porque me habló mentira entonces la encuestadora los medios los aliados y sobre todo los verdaderos intereses cuando un empresario va y le dice a un presidente de la república que se está yo estoy con usted que usted necesita el presidente tiene que entender que eso mismo se lo dice a la oposición cuando las encuestas le dan alto en el 94 aquí en una pausa el doctor peña gómez nosotros decimos doctor pero los recursos económicos dice así los empresarios le dan cuarto a los que van a ganar ya ya yo lo estoy rechazando porque yo no los necesito pero tengo todo a mi disposición pero eso no lo dijo cuando él tenía que poner a guzmán o a salvador porque no tenía ninguna posibilidad de ser candidato entonces los empresarios le dicen a todos estoy contigo cuál la diferencia la cantidad de dinero que ellos aportan dependiendo de la encuesta que ellos hacen ellos no leen lo periódico para dar lo cuarto y el verdadero interés qué es lo que conviene qué es lo que se está presentando se está presentando un pld que lo único que quiere no tiene más alternativa es hacer un papel que pueda seguir con incidencia como partido mayoritario no estoy hablando del 5 estoy hablando de que tiene que tener por lo menos un 20 o un 25 por ciento de las votaciones presidenciales leonel fernández presentarse en una forma en que se consiga una segunda vuelta consiga una alianza con el pld y se convierta la fuerza en la segunda opción o un bipartidismo fuerza del pueblo prm porque eso va en contra de lo primero que dijimos porque los intereses del prm del del partido de la liberación y de la fuerza del pueblo en este momento están enfrentados más más que con el gobierno tienen que luchar por un segundo lugar que saben que lo tiene puede que luis abinader no tenga el 53 que dice pero tiene más votos que los otros eso no tiene duda entonces la situación es muy difícil porque el gobierno tampoco está de brazos cruzados esa querella en contra de danilo que se ponga o no en marcha es difícil que la ponga pero si tienen que ponerla la ponen y están buscando a un sindicalista y si tienen que ponerlo esa es la puerta del ministerio público a la campaña obligar a danilo a quedarse tranquilo eso es todo ahora se queda tranquilo y se va el pld por el sumidero pero eso no es un comentario que lo va a cambiar ese rumor de alianza con los tres muchachitos antes de primera vuelta todos los días está más fuerte no tiene que ser ahora puede ser al otro día cuando vean que los principales municipios los va a ganar el gobierno entonces el golpe de efecto sería la reunificación ojalá que no sea muy tarde eso aparece en una informacióncita de un dirigente de la oposición que dice algo parecido a lo que dice el tema de la cita a Mario Díaz del ministerio público informaciones que no tienen ningún tipo de aparente importancia aparece un dirigente de izquierda de oposición que dice que el gobierno debe ocuparse del problema haitiano y dejar un poco la política interrelacionista en este momento que es romántico les recomienda al gobierno que es lo importante pues no el gobierno le manda a los guardias que se paren en la frontera y siguen con su campaña porque el domingo 18 hay elecciones y el trabajo es por ahí eso es las cosas que uno tiene que tomar en cuenta nosotros entendemos que entendemos que el momento es difícil por las muchas cosas por la mucha agua que está cayendo en el mismo sitio a la misma hora ¿verdad? es por eso vamos a una pausa que está en el mismo sitio